Quiero que tienes problemas, cúrame de las penas Prometo anestesiar el dolor que quema Tosis de dopamina cuando te hago reír No preguntes por qué, solo di que sí Todo lo demás está tan perdido Que no sé si algún día lograremos despertar Regresar Cambiaste todo el ritmo y hasta me cambiaste a mí Incluso cambiaste el tono que iba aquí Besos a sangre fría, abrazos de mentira Mi corazón cayó en tus mitomanías Todo lo demás está tan perdido Que no sé si algún día lograremos despertar Regresar Pánico a los aviones Miedo a las despedidas Por si te preguntabas no te me olvidas Pánico a los aviones Miedo a las despedidas Por si te preguntabas no te me olvidas Pánico a los aviones Miedo a las despedidas Por si te preguntabas no te me olvidas Todo lo demás está tan perdido Que no sé si algún día lograremos despertar Y regresar Todo lo demás está tan perdido Que no sé si algún día lograremos despertar Y regresar